Y me rompiste el corazón Y te guardo rincón Me creas una ilusión Y ya no creo en el amor Ya no me busques más Y mejor deja de llorar Ponte tú en mi posición Fuiste tú una maldición Con tus mentiras Todo eso que dijiste Todas las mentiras Con el tiempo descubrí que no me querías Todo eso que vivimos Todas las mentiras Mentiras Y ya no te quiero más Y ya no te quiero más Ya no te quiero más Y ya no te quiero más Que no, que no, que no Que ya no te quiero más 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 Oye, eh, mami escucha la verdad, que esto ya se va a acabar Y tu novela se acaba de terminar, y no hay maná que recordar ni mencionar No es por na' pero júgate conmigo, y ya no quiero ni siquiera ser tu amigo De todo tu cuento yo puedo escribir un libro, creía que íbamos a estar juntos por un siglo En verdad me duele y no hay quien me consuele, de lejos se huele, las que son infieles Las que tú más quieres, son como alfileres, pero la que tú no quieres, es la que en verdad te quiere Es la que en verdad se muere por ti si ya no te tiene, la otra te entretiene, solo cuando le conviene Tu boca sin higiene, mucha caja es lo que tiene, mami ya tú no me tienes, es que tú no entiendes Y me rompiste el corazón, y te guardo el rincón, me creas una ilusión, y ya no creo en el amor Ya no me busques más, ni mejor deja de llorar, ponte tú en mi posición, fuiste tú una maldición Con tus mentiras, todo eso que dijiste, todo era mentiras Con el tiempo descubrí que no me querías, todo eso que vivimos, todo era mentiras Mentiras, ya no te quiero más, ya no te quiero más Ya no te quiero más, ya no te quiero más 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 Ya Si, papá sensato Check, check El tal Miki Lo más pesado Lo más pesado Gracias por ver el video.